Miquel Tor Miquel Tor No, ahora hablo en nombre de Susana Pérez desde Canarias ella plantea que perdón, que esta sesión informativa que se va alargando cuando finalice y cuando empezamos la mediación entonces, ¿no se confunde o no se confunde? Vale Pues nada, sí Hola Susana Es increíble esto La A ver Yo creo que es un poco exactamente lo que estaba diciendo ahora quizás Ansel de una manera más clara tal vez de lo que decía yo Está claro que la sesión informativa es sesión informativa y es bueno además identificar un punto en el que la sesión informativa es informativa y un punto en el que la mediación es mediación ¿De acuerdo? Y que hay un límite que ese límite muchas veces y además es bueno desde el punto de vista de formalizar el espacio de la mediación ese límite cambia en función de los servicios pero al final lo que nos lleva muchas veces es una solicitud formal de mediación en la que las dos partes y eso marca la diferencia entre lo que es la sesión informativa y la mediación Eso desde el punto de vista formal Desde el punto de vista de lo que hemos llamado la relación mediadora que va más allá de lo formal y que se inicia desde el primer momento en el que las partes entran en contacto con el sistema de mediación a través de una persona que les habla de mediación ¿No? En esos momentos aunque estés en un espacio formal de sesión informativa estás estableciendo ya una relación mediadora y por lo tanto si todo eso se materializa en una mediación formal al final las partes no van a diferenciar entre sesión informativa y mediación sino que para ellos todo ha sido por esto de mediación No sé si lo Susana no sé si lo si lo aclaró más Entonces la idea sería sería eso La relación mediadora se establece desde el primer contacto en que el sistema mediador tiene contacto con la familia lo que pasa es que formalmente la diferenciamos Si ampliamos el espacio de la sesión informativa en tiempo lo que sí está claro es que tiene que haber un límite El límite que en estos momentos o al menos en la experiencia nuestra estamos viendo que puede ser útil es al menos dos sesiones separadas en el tiempo para que haya un espacio previo para pensar y hacer las gestiones necesarias antes de tomar la decisión ¿Quién ha pedido la palabra? Solamente la pregunta es en la dirección de las sesiones informativas ¿Quién más tendría que hacer? Es decir ¿Cuál sería el perfil de la persona que debería trabajar en la sesión informativa? Bueno Idealmente creo que en la sesión informativa el perfil tiene que ser de una persona no formada en mediación una persona mediadora Creo que eso es importante porque creo que la información no la vamos a dar de la misma manera por todo lo que hemos estado hablando Entonces incluso aunque sea una sesión de media hora no es lo mismo como transmite el contacto una persona que es ya media hora y cuando digo una persona media hora es una persona que tenga ya una cierta experiencia en mediar que una persona que no ha vivido un proceso de mediación Entonces idealmente creo que debería ser así En el contexto intrajudicial ¿es mejor que la misma persona que hace la sesión informativa después de ver la mediación? Lo digo porque muchas veces puede ser que alguien a la sesión informativa y después se deriva la mediación a otra persona por lo que sea por tiempo por necesidad por lo que sea ¿es bueno? ¿o realmente la misma persona que informa que hace la sesión informativa habría de llevar la mediación? ¿Por qué se establecen unos vínculos? ¿Por qué? Bueno, claro es un poco lo que lo que estamos planteando ¿no? Si el modelo es de diferenciar muy claramente lo que es la sesión informativa de lo que es el proceso de mediación no pasa nada o no debería de pasar porque la sesión informativa es informativa y entonces ellos lo único que reciben es información sobre lo que es la mediación y es verdad que esa información se la da a una persona que sabe lo que es la mediación pero que deja muy claro desde el primer momento que seguramente quien va a llevar la mediación sea otra persona ya está ahora yo como me preguntas yo te digo no me gusta contestar si eres bueno es mal desde mi experiencia desde como yo entiendo esta mediación yo prefiero yo prefiero que quien hace la sesión informativa haga la mediación porque en mi experiencia al menos he notado que hay muchas veces que hay familias que no van a la mediación porque lo que quieren es que la mediación sea con la persona que les informó porque ya establecieron ese vínculo y por lo tanto prefieren que sea así ahora ¿es insalvable eso? pues no como todo pero bueno es simplemente una preferencia yo quizás iría ya a un caso más en concreto ya dentro de la mediación una situación con la que nos encontramos actualmente las mediaciones intracudiciales es la la disputa eterna bueno no eterna que es nueva de la custodia compartida o la custodia exclusiva pues encontramos pues claro la postura de siempre de la madre que ya por la por la práctica judicial ya sabemos que se la dan prácticamente automáticamente si no hay acuerdo entre ellos y esta postura tan radicalizada de la madre y la postura de de súplica del padre de decir yo quiero también ejercer de padre yo no quiero ser un padre visigador como podemos que técnicas nos podrías dar para poder cortar para poder empezar a abrir un poco las las miras de o sea para poder poder acercar estas posiciones porque la verdad es que es bastante difícil bueno vale vamos a conectarlo también con lo que hemos estado diciendo mira el planteamiento que yo he intentado hacer y además creo que también lo recogió muy bien antes Muria antes del descanso no estoy hablando de las sesiones informativas ¿de acuerdo? estoy hablando de la mediación y por lo tanto ese planteamiento es útil desde el primer momento lo que me gustaría que pudiese quedar o haber podido transmitir es que el planteamiento que estamos haciendo vale desde el primer momento desde el primer minuto del primer contacto con cada una de las partes ¿de acuerdo? y por lo tanto es útil a lo largo de todo el proceso entonces desde ahí cuando cuando planteas una cuestión como esa aplícale lo mismo por ejemplo yo lo que haría sería el mismo planteamiento que sería primero identificar las posiciones judicializadas ¿cuáles son? custodia individual custodia compartida ¿bien? esas son las posiciones legales el enfrentamiento en el que están los juzgados ¿no? tengo que sacarles de ahí vamos un poco más allá voy a buscar las posiciones y las necesidades reales ¿qué significa para cada uno de ellos lo que está defendiendo? ¿qué significa para ti custodia compartida y qué significa para ti custodia individual? salimos del terreno de las posiciones legales y pasamos al terreno de ellos ¿por qué? porque cuando nos preguntamos por el significado de cada una de las cosas normalmente nos encontramos con que no significa exactamente lo mismo que nosotros entendemos por custodia individual o por custodia compartida etcétera etcétera normalmente cuando hablas de eso te encuentras que el que dice custodia compartida lo que está hablando es de una custodia muchas veces por ejemplo de una custodia repartida y la custodia repartida es la mitad del tiempo contigo la mitad del tiempo conmigo pero con una ruptura total entre tú y yo con lo cual cuando él habla de custodia en términos de reparto de tiempo y nada más y ella habla de lo mismo pero de un reparto más desequilibrado al final estamos hablando del reparto del tiempo estáis hablando ellos entonces porque cuando ellos están cuando yo escucho custodia compartida me imagino otras cosas pero lo importante es lo que están pensando ellos y al final están bueno hablando de que tú quieres un reparto de tiempo con tus hijos de aproximadamente 50% y tú un reparto de tiempo que es distinto contigo un 80% y contigo un 20% estamos hablando de reparto de tiempo vamos un poco más para allá entonces porque yo pienso a ver los hilos que no nos dejan avanzar si de lo que estamos hablando es de reparto de tiempo y entramos en una negociación ahí esa negociación se convierte en el auténtico regateo el auténtico regateo es te dejo dos días más al año yo no quiero dos días más lo que quiero lo mismo pero repartir entonces eso es el reparto que no nos lleva a ningún sitio vamos un poco más para allá qué es lo que significa qué hay detrás del reparto de tiempo por qué tú quieres el 50% y tú por qué quieres el 80% y el 20% y vamos un poco a descubrir qué es lo que cada uno de los dos tiene detrás el que está hablando de reparto de tiempo al 50% no ha tenido quizás la posibilidad de hablar de que ese reparto de tiempo tiene unos significados qué significados tienen para ti en este caso concreto pues para mí significa por ejemplo la posibilidad de hacer de padre igual que ella qué significa hacer de padre igual que ella y hablas de eso claro hacer de padre igual que ella significa entonces yo escucho desde donde lo plantea y a veces te lo plantea él quiero hacer de padre igual de ella pero el planteamiento sigue siendo de confrontación es lo que tú tengas yo también y si los niños tienen toda esta madre van a tener todo este padre bueno vamos a ir un poco más para allá entonces de lo que esto significa para ti de lo que esto significa para ti al final a dónde llegas en este tipo de casos pues por ejemplo igual llegas a que el punto si volviésemos atrás sería al punto de hablar de si lo que quieren decisión dilema crucijada si lo que quieren son los padres que van a repartirse el tiempo de sus hijos y ya está y esa sería una decisión válida o porque igual las condiciones de estos momentos no les permiten otro tipo de decisión o lo que quieren es como padres compartir hablar de algunas otras cosas además del tiempo como padres y ahora lo pasamos a los hijos y vamos a ver lo que pensáis que cada uno de vuestros hijos o que vuestro hijo quiere en cuanto a lo que tú estás planteando entonces a través de ese proceso de ir pasando de las posiciones judicializadas a las necesidades reales y a lo que hay detrás de cada de esas necesidades reales que bloquea el acuerdo tú puedes encontrar la posibilidad de que traten de llegar a un acuerdo distinto y ese acuerdo distinto muchas veces es el mismo porque a veces es que uno tiene la custodia pero lo que han acordado detrás es que no es tanto lo que consta en el juzgado es algo que le satisface a los dos entonces desde ahí es donde puedes hablar no sé si he ido hablando un poco del paso no del proceso que yo haría sino del proceso que yo me encuentro muchas veces que sigue este tipo de caso que tú planteas al final cuando el proceso de desjudicialización de los temas y de desjudicialización de las relaciones familiares llega a un punto en el que pueden estar hablando están hablando en los mismos términos que estaría hablando en una mediación normal por eso yo me he centrado mucho más en los primeros momentos porque luego es con una mediación normal y entonces ahí utilizaré como se utiliza en cualquier mediación el calendario y puedo ver el calendario y una vez que tienes el calendario empezaré a decir cuál es el tiempo de vuestros hijos cuál es tu tiempo cuál es el tiempo de cuál te puedes hacer cargo tú de cuál te puedes hacer de cuál los dos de cuál ninguno y organizas desde una dimensión distinta no sé si te entraste y es la mediación no necesita solo técnicas en estos casos en estos casos necesita un planteamiento respecto a qué es lo que tiene que pasar la pregunta es qué tiene que pasar para que ellos cambien la lógica del juzgado por la lógica de la colaboración y el mediador tiene que tener en la cabeza eso para que pueda detectar qué es lo que pasa que no permite que eso ocurra y entonces ahí vienen las técnicas es eso gracias Ignacio me ha encantado la exposición y yo tengo una duda todo el rato desde que te oí a la primera hora y ahora es quién paga los equipos de Madrid quién los paga depende y si está habéis mirado lo del tiempo es decir el tiempo que dura la mediación desde que se inicia sea por una informativa o desde que entra en contacto con el contexto mediador y bueno eso el coste que tiene y si lo podéis y luego una cosa que también quería hacer referencia al modelo nuestro el modelo de aquí yo a mí personalmente me gusta me gusta porque bueno creo que no está rota la comunicación y es parte del sistema y sobre todo porque tienes la primera entrevista que es donde haces el encuadre no trabajas todo un montón de cosas estas que te estás diciendo ligándolas con aquello que entendieron en la informativa y a mí eso me da mucho margen también y me da mucha libertad no sé si libertad pero sí que me ayuda a diferenciar a diferenciar o a intentar diferenciar el contexto más próximo del sistema judicial y de lo que vamos a trabajar durante un tiempo delimitado nosotros lo tenemos clarísimo aquí por lo menos está clarísimo el tiempo es más la sesión se recomienda un cierto que tenga un cierto tiempo que es donde yo me quejo más o donde yo creo que es más difícil delimitar el tiempo de la mediación a una hora o a una hora y media o esto es lo que veo más difícil pero bueno este tema gracias vale a mí me gusta este modelo también de hecho lo que lo que me encuentro es en un modelo que estoy intentando cambiar ¿no? porque porque tiene todavía muchas limitaciones en el que yo estoy trabajando ahora a ver esos mediadores son pagados a través del ayuntamiento en este caso el ayuntamiento de Madrid es el ayuntamiento el que crea y pone en marcha los programas y las personas que trabajan en estos programas no son digamos funcionarios sino que son o personas del ayuntamiento sino que son a través de entidades que son las que desarrollan hay dos o tres entidades que son las que ponen los programas de mediación entonces lo que sí es cierto es que para los usuarios es gratuito la mediación lo pagan con sus impuestos pero es la idea de mediación esa es es gratuita esa sería la idea y y bueno y luego respecto a lo segundo que planteabas en cuanto a esa esa diferenciación ¿no? de 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 tiempos yo estoy de acuerdo o sea yo pienso que es una una buena manera también de trabajar siempre que eso esté siempre que eso esté claro y que sea coherente con un modelo y con un planteamiento ¿no? o sea que que sí ¿te he contestado? no, no dime porque igual no sí pero tú crees que ha de ser un tiempo delimitado o que tenemos que bueno pues si dura dos tres sesiones si dura cuatro si o es mejor tener un tiempo delimitado sin poner en el encuadre también el tiempo vamos a ver en mediación intrajudicial ahora mismo el tiempo hay varios tiempos un tiempo te lo marca la vista o el juicio si queréis y eso es un tiempo por lo que yo he visto aquí por ejemplo esos tiempos parece que son más más cortos es decir existe la posibilidad muchas veces de suspender la vista o a veces hay un margen de por ejemplo pues un mes un mes y medio entonces ese es el espacio temporal que tú tienes para trabajar ¿no? y como sabéis luego las partes pueden decidir pedir una suspensión de la vista para más tarde etcétera lo que es la duración del proceso pues depende mucho yo no yo no me atrevo a limitarlo no me atrevo a poner un límite y eso a mí personalmente no me ha dado problemas nunca o sea tengo la sensación de que hay casos que necesitan muy poco tiempo y hay casos que necesitan mucho tiempo de los casos en los que hay sentencias ya definitivas los casos que ya han pasado durante largo tiempo por un proceso judicial y bien la mediación yo no necesito más tiempo para mí cuanta mayor judicialización ha habido más desjudicialización necesitas haremos la última pregunta más que nada porque Ignacio regresa ahora a Madrid y estamos limitados por su viaje entonces si te parece Ignacio es un individuo importante estamos un poco sufriendo para que no pierdan su viaje hacemos la última pregunta ¿crees que sería interesante cuando la mediación alguien se opone o no quiere acabar o esto no me interesa o sería interesante insistir o cerramos la capita déjame que te conteste o la riesgo de ser un poco pesado pero bueno como ya acabamos que trate de conectar la pregunta con el planteamiento que hemos estado haciendo ¿de acuerdo? a ver si el planteamiento es de que toda la responsabilidad es vuestra y vosotros decidís en todo momento cuando alguien dice se acabó me voy no quiero continuar o a veces simplemente se levanta y coge la puerta y se va el mediador no tendría por qué hacer nada porque es su decisión desde un planteamiento de trabajamos juntos el mediador puede hacer algo bien y desde ese poder hacer algo lo que donde no me pondré es en el convencimiento yo no te voy a convencer de que te quedes pero lo que sí voy a hacer es que todo lo que hagas porque ese es el planteamiento que a mí me da seguridad lo pases por una decisión bien que tú decías porque muchas veces el intrompe una mediación es un acto reactivo a un insulto a algo que ha ocurrido a una discusión a un enfado entonces no se levanta y se va o cuando termina o se queda pero cuando termina mira que no voy a volver bueno el planteamiento es en primer lugar legitimación de las emociones yo puedo comprender que tú te sientas mal y puedo casi pensar que en tu caso había lo mismo ¿de acuerdo? pero date la oportunidad de decidir dilema encrucijada bien tú ahora tienes dos posibilidades te vas y abandonas la mediación o te lo piensas si vuelves pero eso que sea algo que tú puedas decidir el que sea algo que tú puedas decidir tiene que ser posterior a que tú legitimes y reconozcas lo que le está pasando cuando hablamos de emoción y sentimientos a veces suena muy así ¿no? pero es simplemente entiendo conecto puedo ver puedo puedo casi ponerle en tu lugar o lo intento ¿no? no digas nunca me pongo en tu lugar ¿no? porque eso siempre es imposible pero puedo hacer ese esfuerzo y bueno veo lo mal que estás en estos momentos las ganas que tienes que ir o que tu sensación vale simplemente lo que te planteo es que puedas decidirlo en frío y ya está y a veces se acaba la sesión y te vas a tu casa y decides muchas gracias sí para acabar dos cosas primero de todo sobre todo agradecer a Ignacio la presencia y al compartir con nosotros yo creo que ha facilitado la comunicación entre mediadores ha puntuado y ha puesto palabra a situaciones muy concretas que se tiene que dar nombre para poder después gestionar y darle tiempo bueno un aplauso a parte de todos muchas gracias Ignacio darle tiempo para que vaya a ir recogiendo y por la otra parte 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 que va a ir recogiendo